Y ahora vamos a conocer un poco más acerca de la historia de un paraguayo que encontró en las plataformas digitales una nueva forma de vida y una oportunidad laboral sobre todo. Hablamos de Hugo León Ferrari, él es estandapero, es creador de contenido y nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Gracias, gracias a vos Karina. Bueno, y así como dijiste, encontré en la creación de contenido una fuente de trabajo sumando un montón de cosas que gracias a Dios fui aprendiendo y es simpático porque el tema del stand-up, dentro del stand-up hay varias maneras, por decirlo así, de presentaciones y la mía es de contar narraciones. Me encanta narrar historias. La gente me dice, yo te escucho y veo eso que vos estás contando, ¿verdad? Porque uno vivió también, ¿verdad? Claro, y eso también yo respeto mucho, que sean vivencias mías, cosas de las cuales yo tengo experiencia, digamos, porque se nota de repente cuando vos estás hablando algo, estás, como yo digo, estás violineando, inventando algo que no viviste, ¿verdad? Y bueno, y eso, hace un año más o menos, soy fotógrafo, ¿verdad? Fotógrafo, trabajo todavía en fotografía hace muchísimo tiempo, más de 10 años en eventos, eventos sociales, eventos familiares y demás, que también es contar historias. O sea, una boda es contar todo lo que va pasando, estar atento, ver, vos sabés que esta abuela va a llorar, vos sabés que va a pasar, que el novio se va a emocionar. Contar historias a través de las imágenes. A través de la imagen, o sea, como un fotorreportaje, digamos, ¿verdad, Ivana? Entonces, eso me apasiona. Siempre quise hacer videos, ¿verdad? Puse, vamos a decir, más de lo de video el tema, pero bueno, nunca es tarde. Y hace un año, investigando, mirando, consumiendo todo lo que había en redes, me topé con un curso de una pareja maravillosa brasilera, ¿verdad? Que me atrapó realmente, porque yo creo que así como se dice, Coca-Cola vende todo el mundo, pero de repente vos compras a quien vos te sentís identificado bien. Y compré un curso que se llama, en ese momento, era Creadores del Futuro, ¿verdad? Y la forma de encarar de ellos, y hablan de todo, de cómo, digamos, redactar guiones, el porqué de las cosas, tipos de tomas. O sea, porque hoy es, digamos, las redes sociales nos inundan de estímulos y demás, y uno agarra el teléfono para entretenerse, ¿verdad? O sea, uno no toma el teléfono para tomar un curso, digamos. Entonces, la lucha está en que esa persona que hizo, que llegó a tu material, que no pase de largo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y ahí me aprendí un montón de cosas que yo dije, qué bueno, ¿verdad? Y qué gusto traspasar esto a otra gente, ¿verdad? Eso fue hace un año. Un año. O sea, hablamos de un año en que tu vida dio un giro total, porque te dedicabas a otra cosa, y ahora estás creando contenido a través de plataformas digitales, de redes sociales. Yo digo, somos, sí, somos muy locos, ¿verdad? Yo hago humor, y siempre, inicialmente, mi primer material era soy fotógrafo, ¿verdad? Y es muy simpática la sociedad, somos muy simpáticos de todo, porque el día que yo me inscribí al curso de fotografía y compré la cámara, yo dejé de ser Hugo León nomás y era el fotógrafo. O sea, la gente enseguida te pone un cartel de etiqueta y vos sos eso. Y dejé, llamémosle, de ser el fotógrafo un día para ser el creador de contenido, era porque yo dije, gente, hago esto. Y bueno, y fue realmente hace un año, y es gimnasia, o sea, es repetición, no hay una fórmula perfecta, eso también me gusta mucho. Escuchar de la gente a la cual yo tomo curso y demás que me digan, esto no es la verdad, esto es lo que a mí me funcionó. Y vos tomás de todo lo que hay disponible, porque nadie inventa. Hoy ya no van a inventar, no vamos a inventar ni la rueda ni la pólvora, ya está todo inventado. Entonces, así como el título de un libro es robar como un artista, hay que agarrar lo mejor de lo que encontrás. Y bueno, y después la otra es gente de mi edad que no se anima ni a tocar el teléfono. Entonces yo digo, yo te puedo ayudar, porque tengo como una misión de mostrarle a la gente que sí se puede. Eso es lo que más me llamó la atención de tus redes sociales. Hubo que no solamente te quedas con lo que haces, con el éxito que estás teniendo con tus videos también, con todo lo que haces también a través del stand-up, que es una forma de comunicación también con la gente, sino que también transmitís esos conocimientos que también obtuviste a través de esta forma autodidacta de formarte en lo que es la creación de contenido digital, ¿verdad? O sea, vos no te quedas con eso, sino que estás constantemente transmitiendo, guiando, dando consejos a la gente también, a que se anime como vos te animaste. Así mismo es. Caso, pues digamos, supongamos que hoy arrancamos contigo. Mi propuesta es creemos tu marca personal, contemos tu historia. Y vos me decís, yo no tengo historia, Hugo. Y yo te voy a demostrar que sí tenés historia, ¿entendés? Porque tenemos chat GPT, tenemos un montón de cosas, le podemos poner un pedido y nos hace algo, pero eso es algo genérico, no es tuyo, no sos vos. Rápido, así de ejemplo. Tengo una cliente divina, exitosa, salón de belleza, que todo espectacular. Y empezamos a hablar porque en el cuestionario, llamémosle de quién sos, contame cuál es tu vivencia, tu penuria, tú lo que fuera, porque de ahí va a salir tu contenido. Del interior, mamá que no vivió con ella, se crió con la abuela, ella se embaraza a los 16 años, ella tiene que venir a Asunción a trabajar. No hablaba español, le deja a la hija con la abuela. Y es una novela, ¿entendés? Y vos decís, yo no tengo historia, no puede ser que no tenga historia. Eso puesto en el contenido hace que muchísima gente va a dejar de seguirle porque va a decir, no, eso no es conmigo, yo no me veo. Y muchísima otra gente va, como te dicen. Se va a ingresar en lo que es su historia. Claro, como te dicen, crea una comunidad, armá un cerco alrededor tuyo, que se quede quien se tenga que quedar y que se vaya el que no tenga que estar ahí. Y qué importante es lo que mencionas, la marca personal dentro de las redes sociales también. Claro. Que sea algo que realmente sea real. Y se nota, se nota cuando no es real, se nota cuando estás impostando algo que no sos, ¿verdad? Y bueno, y la gente quiere saber, te hablaba yo hace rato de que Coca-Cola yo le puedo comprar a este despensero o a esta cadena de supermercados. Yo me quiero ir a quien me pregunta qué tal, cómo está, cómo está tu nieto, tu perrito, tú qué sé yo. O sea, uno quiere, el ser humano quiere sentirse reconocido, ¿verdad? O sea, entonces yo prefiero irme, te puedo asegurar, porque mañana grabamos los materiales con esta cliente, yo te puedo asegurar que va a ser un boom para ella, va a ser un antes y un después, de que la gente va a decir, ah, mira, había sido esta, es. Yo, habrás visto un material mío donde yo cuento, yo soy, y todo lo que hice en 20 años, compañeros de trabajo con los que trabajé años me decían, híjole, trabajamos tanto tiempo había sido. O sea, no somos conscientes, mis hijas me decían, papi, yo no sabía que vos hiciste, yo no, porque hay muchas cosas que son obvias para nosotros, pero que la gente no sabe, ¿verdad? Entonces, conclusión es comunicar todo lo que se pueda, todos los días, sin parar, no hace falta un mega equipo, no hace falta una mega producción, el tema es el contenido. Podemos tener una mega producción sin contenido, sin historia. Y no va a llegar. Y no vamos a hacer absolutamente nada. Hubo, y realmente este giro que dio tu vida te ayuda a trabajar, ¿verdad? Porque estás monetizando también, aparte de crear contenido, transmitir, comunicar, estás también, me imagino, teniendo algún tipo de ganancia a través de las plataformas digitales. Así mismo. ¿Cuáles son las plataformas que más utilizas? Principalmente Instagram, como, digamos, como vitrina, por decirlo así, para mostrar contenido. TikTok para tomar referencias, ¿verdad? YouTube para capacitarme, ¿verdad? Principalmente. Y después cursos online, como con los que, o sea, cursos que haya comprado a través de, que veo a través de internet, ¿verdad? Y forzadamente, porque tampoco soy el re amigo de la tecnología, ¿verdad? O sea, es una cuestión que te... Estás aprendiendo día a día como todos. Claro. No somos, pues, nativos digitales nosotros. No somos nativos. Y, por ejemplo, un curso que estoy tomando tiene una comunidad en una plataforma que se llama Discord, que es, está ahí, hay unas salas, digamos, donde se hacen diferentes actividades de esa comunidad. Trello, que es un, digamos, un sistema de organizar todo el tema de los, cómo vas a escribir los guiones, qué sé yo, compartir con tu cliente eso. Zoom, un montón de cosas que yo solito no me iba a meter así a investigar. O sea, que es porque el curso te pone y vos tenés que entrar y ya te llevó la correntada y es muy lindo eso, ¿verdad? O sea, ayer estaba con un amigo, porque me pasa a mí y yo me creía el rey de la tecnología, era WhatsApp, le pasé un flyer, él tenía que compartir a su historia, pero él creyó que él tenía que eso bajar a su galería y de su galería subir. Y le digo yo, no, al abrir acá, poner tres puntitos, compartir, y yo fue así, le voló la cabeza y es tan poco. A veces creemos como que es demasiado difícil. Complicado. Verdad, que es muy complicado, entonces eso ya nos pone así como una barrera para poder disfuncionar. Y bueno, y esas pequeñas cosas, porque el famoso síndrome del impostor, quién soy yo, por qué te pregunté yo, por qué estoy yo acá hoy, ¿verdad? Verdad, porque uno no se la cree, digamos, ¿verdad? Ayer justamente escuchaba a un creador de contenido que él le había ayudado a una tía que hacía brownie, ¿verdad? Y la tía era Recapa haciendo brownie y le dice, tía, ¿y si vendemos este conocimiento? Y vamos, no, ¿cómo vamos a vender esto? Y le empezó a hacer materiales y ella está monetizando eso. O sea, cualquier conocimiento, vos escuchás de tejido, de bordado, de jardinería, lo que fuera. Y para mí, yo, o sea, lo que estoy entendiendo es que cuanto más especializado sos, mejor. Sí. Cuando vos decís, yo hago todo y sé de todo y demás, ahí la gente ya no entiende ni qué es lo que vos haces. Sí, cuando es muy variado el servicio, hay que centrarse en algo específico. Demasiado barcás, claro, demasiado barcás y la gente ya no sabe con qué relacionarte a vos. Sí. Y casos locos así, veterinaria que hace contenido de, ¿cómo que se llama esto? Alergia en la piel de los perritos. Y ese es su contenido. Y explota con eso. Con eso está monetizando. Con eso está monetizando. Qué genial, Hugo. Y comentanos, ¿cuáles son los próximos desafíos que tenés como creador de contenido? Obviamente, te actualizás cada día, te estás entrenando, capacitando, así como para hacer el stand-up también. Esto también requiere de que siempre estés buscando videos de formación. Y, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenés a partir de ahora? Bueno, en esta etapa quiero poder ayudar a mucha gente. Sí. Mucha gente. Hay dos escenarios, digamos. Está, o sea, yo podría, digamos, crearle el contenido y desarrollar la marca personal de una persona. Cómo también puedo enseñarle a alguien lo que yo aprendí para que él haga lo mismo con clientes, digamos. O sea, la misma cosa. Hoy me estoy encontrando más con casos de, no, yo no quiero hacerme voz, ¿verdad? Porque, por falta de tiempo, por miedo, por desconocimiento y demás. Me pasó con una cliente que me dice, yo tengo miedo, yo tengo miedo. Y yo le digo, mira, no es. Así, te sentás y ya está el video. Nadie, es Messi de una. Una hora para un video, un minuto y medio. Hicimos el video, se posteó el video y después me dice, vos sabes que mis amistades. Porque le digo, vas a ver ahora el fenómeno alrededor tuyo, tu primer anillo. Digamos, me dicen, yo no te conocía en esa faceta, qué genia que sos, cómo hiciste, vos estudiaste, qué sé yo. Y yo le digo, no, prueba, prueba. O sea, repetición, repetición. Prueba y error. Mostramos los mejorcitos que salió y estuvo bien, ¿verdad? Entonces, en esta etapa es ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda, monetizando, obviamente. Y más adelante, vender conocimiento ya a través, digamos, de plataformas masivas. O sea, todo lo que sea habla hispana, por decirlo así, yo poner un curso de ponerle marca personal en una plataforma tipo Hotmart y que eso se venda. ¿Por qué tenemos limitación? O sea, si voy cliente por cliente, yo tengo, el día tiene 24 horas y no nos da para, ¿entendés? Pero lo otro es realidad también, ¿verdad? Porque nada es imposible. Hugo, ¿cómo te encontramos en todas las redes sociales? Vamos a contarle a la gente para que puedan ya empezar desde sus celulares a buscarte, a seguirte y, bueno, a también intentar cambiar las vidas, ¿verdad? Así como te pasó a vos hace un año, la gente también se tiene que animar y puede encontrar dentro de las plataformas digitales una oportunidad de trabajo. Bueno, mi perfil profesional es León Ferrari, León guión bajo Ferrari. Mi perfil de macanada, digamos, pero que también comparto cosas porque el que no vio acá, vio acá y todo sirve, ¿verdad? Es Soy Hugo León, ahí van a encontrar mucho material de stand-up y también de contenido, digamos, de esto que estamos hablando. Y te vamos a ver en estos días en algún show de stand-up, ¿cómo aprovechar para promocionar? Sí, este sábado estamos en un bar 1980, ¿verdad? Vamos a hacer un show benéfico para un querido amigo, compañero, colega venezolano, a quien pobrecito entraron a desvalijarle la casa y, bueno, entonces vamos a tratar de dar una manito con lo que sabemos hacer, ¿verdad? Este sábado. ¿Este sábado a qué hora? A las 21 horas. Excelente. Bueno, yo te agradezco mucho, Hugo, el tiempo. No, por favor. También el hecho de que hayas venido aquí a compartir en los estudios de Canal Pro tus vivencias, toda tu historia, también así en corto tiempo, pero yo sé que mucha gente te va a empezar ahora a seguir y a conocer. Y sobre todo lo importante que vos estás transmitiendo esos conocimientos y que alguna persona va a cambiar su vida también a través de lo que vos les transmitís. Con que una cambie ya vamos bien y si son más, mejor. O sea, se puede. No sale de una. No es fácil. No es imposible. Yo siempre digo, hay cosas que no me animo a tocar de tecnología en el teléfono porque va a explotar el teléfono en mi cara. No explota el teléfono en la cara de nadie. Había sido, ya está comprobado. Y bueno, hay que amigarse nomás con la tecnología. No hay otro.